¿Qué es el rey Felipe? ¿Qué es el rey Felipe? Entre otras, fue la que más gracia hizo a las audiencias, lo he estudiado, es el hijo del que caza elefantes. Pero, entre un universo de respuestas quizás lo más complicado para los entrevistados fue asignar a cada monarca, tanto el padre como al hijo, los correspondientes números de sus nombres. Ninguno de los chicos logró atinar con la nomenclatura completa, es decir, rey Felipe VI y Juan Carlos I. Por supuesto, a la esposa del rey Felipe, la reina Leticia, no le fue mejor. Una de las jóvenes, aseguró y reforzó plenamente convencida que la reina actual se llama Sofía, y la verdad es que sigue siendo reina, aunque fuera de funciones. Uno de los consultados dijo que definitivamente la reina era Leonor. Volviendo al rey Felipe, las preguntas que correspondieron a su trabajo como jefe de estado, fueron bastante diversas. Le atribuyeron la capacidad de mantener al país organizado, comandar ejércitos y garantizar la paz. Pero destacó un joven que lo comparó con las funciones de un delegado de clase. Pero, si hoy fuera día de elecciones y pudiera votar, ¿a quién elegirían estos jóvenes? Pues las respuestas tampoco tuvieron desperdicio, pues el rey Felipe quedó fuera de toda ecuación posible o imposible e Irene Montero y la cantante Rosalía figuraron entre las opciones más remarcadas. ¡Gracias!